Hola a todos, hoy voy a haceros una kiché de puerros. Esta receta consta de dos partes. En una primera tenemos que hacer la masa y para ello los ingredientes son 200 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla, un huevo y una cucharadita de sal. Y después tenemos que hacer el relleno y para ello vamos a necesitar dos puerros, la parte blanca cortada a rodajitas, tres lonchas de bacon, cuatro huevos enteros, un poco de sal, un poco de pimienta negra molida, 400 de nata para cocinar, queso rallado y un poco de aceite. Lo primero que vamos a hacer es preparar la masa. Yo recomiendo que cojáis un recipiente grande para que podáis amasar dentro de él y así no tenéis que manchar nada más. Echamos toda la harina, la cucharilla de sal, la mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente para que podáis amasarlo bien, y el huevo. Acordaros de que siempre que vayáis a echar un huevo no lo echéis directamente sobre lo que vayáis que amasar. Ahora lo echamos aparte, comprobamos que el huevo está bien, y se lo echamos a la masa. Y ahora empezamos amasando con una espátula de madera. Y cuando veáis que ya empieza a resultaros un poco complicado, pues ahora ya tenemos que meter las manos. Mirad, esta es la consistencia que tiene que tener. Está suave, pero ya no se pega. Bueno, pues una vez que está bien amasada, y bien integrado todos los ingredientes, la harina, el huevo y la mantequilla, lo que vamos a hacer es coger el molde, y sin ponerle mantequilla ni nada, vamos a extenderla. Hasta cubrir todo el fondo y todas las paredes. Bueno, ya tenemos toda la masa bien extendida. Insistís un poquito así por los lados, para que no os quede luego mucha masa aquí en los bordes, que queda luego muy feo. Y la vez extendida, lo que vamos a hacer, ya tenemos el horno precarretado a 180 grados, lo vamos a meter para que se hornee aproximadamente durante 15 minutos, hasta que esté ya la masa un poco durita. Mientras que tenemos la masa en el horno, vamos a preparar el relleno de nuestra quiche. Echamos en una sartén un poquito de aceite, que se nos vaya calentando. Mirad, el puerro lo hemos partido en rodajitas, y el bacon lo hemos partido a torcitos pequeñitos. Bueno, pues una vez caliente el aceite, vamos a poner el bacon, para que se dore un poquito. Y cuando se dore un poquito, le vamos a añadir los puerros. Ya se ha dorado un poquito el bacon, y ahora le vamos a añadir los puerros. El puerro tiene que dorarse bien, a fuego lentito, y tiene que quedar muy muy blandito, para que pierda toda la fuerza del sabor que tiene el puerro, y nos quede fantástica la quiche. Así que ahora, paciencia, a fuego despacito, que se vaya dorando y que vaya pochando. Bueno, ya tenemos el puerro rehogado, con el bacon. Y ya tenemos también nuestra base del quiche, medio preparada, medio porque ahora tiene que acabar de hacerse con el relleno. ¿Veis? Ha bajado un poco, está un poquito crujiente. Yo lo he tenido durante unos 10 minutos en el horno. Vosotros, controlad un poquito, dependiendo de vuestro horno. Pero veis, este es el aspecto que tiene que tener. Vamos a preparar ahora, lo que es el relleno. En un cacharro, vamos a echar los huevos. Como siempre os digo, uno a uno. Vamos echando. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Vamos a echar un poco de sal. Un poquito de sal. Un poco de pimienta molida. Y le añadimos los 400 mililitros de nata para cocinar. Lo batimos, lo mezclamos todo bien. Le vamos a echar el queso rallado. Y, por último, los puerros con el bacon que teníamos. Lo añadimos todo bien. Y lo mezclamos todo. Que quede todo bien repartido y bien mezclado. Y esto. Se lo vamos a añadir. Y añadimos. Echamos todo bien. Y así, y así, según está, lo vamos a meter al horno a 180 grados durante unos 20 minutos. Mirad, una vez que ya está dorado, ya tenemos hecha la quiche. Mirad cómo queda. Queda finita. Veis la masa y lo que es todo el relleno. Otra opción que tenéis, si no os gusta el bacon, podéis sustituirlo por unas gambas. También queda delicioso. Una receta fácil y que seguro que os gusta. Ya sabéis, suscribiros al canal, compartidme en Facebook y en las redes sociales. Y muy importante, hacerme todos vuestros comentarios y vuestras sugerencias. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!